Música Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mar, manchas que en mí están Se terminan, por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar, tan alto como un ave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy Quiero contemplar tu faz Conocer tu amor y crecer en ti Renueva mi pensar Enseñame de tu gran verdad Cada día más Con tu gracia y amor Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Y así volar Y así volar Tan alto como un ave Tan alto como un ave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Gracias y amor Oh, ven Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Quiero estar Siempre junto a ti Junto a ti Y así volar Tan alto como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Amor Amén Amén Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenidas veremos al Señor No habrá necesidad de la luz del Salvador Ni el sol a la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús será en el cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz del Salvador Ni el sol a la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El Cristiano fiel y verdadero Y también el hoguero del Salvador Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz en el Salvador Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz del Salvador Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será Consolador Con la oferta de amor del Cordero Y su sangre vertida por mí Me ha perdonado de toda maldad Con ella me dio libertad No existen cadenas atándome Por gracia de mi Salvador El precio pagó por mi Salvador Su muerte me dio redención La sangre de Cristo Jesús La hombre pegada en la cruz Vida eterna me da Un día regresará La sangre de Cristo Jesús Limpia mi vida y me muestra su luz Dios es amor La sangre de Cristo Jesús Con la oferta de amor del Cordero Y su sangre vertida por mí Me ha perdonado de toda maldad Con ella me dio libertad No existen cadenas atándome No existen cadenas atándome Por gracia de mi Salvador El precio pagó por mi salvación Su muerte me dio redención La sangre de Cristo Jesús Llegó mi pecado en la cruz Vida eterna me da Un día regresará La sangre de Cristo Jesús Limpia mi vida y me muestra su luz Dios es amor La sangre de Cristo Jesús La sangre de Cristo Jesús Llegó mi pecado en la cruz Vida eterna me da Un día regresará La sangre de Cristo Jesús La sangre de Cristo Jesús Llegó mi pecado en la cruz 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 ¡Gracias! 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 Él volverá, pronto le veremos En un instante seremos transformados Nuestro vestido será de mortalidad Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá Que glorioso encuentro Maranata, Cristo viene Por su pueblo que fielmente le espera Maranata, Cristo viene Falta poco para nuestra redención Maranata, que glorioso encuentro Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto Jesús volverá Amén Pronto vendrá Muy buenas tardes a todos Es un placer para mí extenderles una bienvenida de parte de nuestra iglesia de Germantown a nuestro programa de semana evangelística Jesús tu victoria A continuación vamos a seguir con nuestras charlas de salud que la doctora Natalia Salazar nos ha estado teniendo toda esta semana y bueno para no quitarles más tiempo doctora Gracias Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Bueno hoy nos ha tocado un precioso día y bueno tenemos una oportunidad más para seguir creciendo para seguir aprendiendo hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es muy que está muy estudiado hoy en día está muy de moda se está hablando mucho y se está encontrando que este tema que vamos a trabajar está como relacionado con muchos muchos aspectos de la salud de todos nosotros ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de microbiota o microbiome? ¿Sí? ¿Han escuchado la el término? ¿Qué dicen ustedes que es? Flora intestinal muy bien ¿Están todos de acuerdo? Bueno resulta que nosotros nosotros compartimos nuestro cuerpo con millones y millones de otros microorganismos esta microbiota esta coloniza muchos lugares de nuestro cuerpo por ejemplo nosotros tenemos un bioma natural en nuestra piel hay bacterias que deben y tienen que estar en nuestra piel y saben que se ha visto muy afectada y hemos visto más dermatitis y cuestiones alteraciones de la piel desde la pandemia ¿Saben por qué? El alcohol estamos abusando todo el tiempo alcohol, alcohol, alcohol alcohol, alcohol entonces tenemos muchas dermatitis porque justamente estas bacterias que deberían estar ahí no están más porque las estamos barriendo las estamos eliminando ¿Dónde más tenemos bacterias que deben y tienen que estar en ese lugar? en la boca muy bien y otro lugar súper importante que es de los que más se habla es justamente en el intestino ¿cierto? entonces ese es el tema que vamos a tratar durante estos minutos es súper interesante los invito para que también ustedes sigan investigando muchísimo más ahora bien ¿qué es la microbiota? ya dijimos que son microorganismos ¿verdad? son bacterias estamos colonizados y llenos de bacterias pero no siempre las bacterias que nosotros tenemos son bacterias positivas es decir bacterias que no nos producen enfermedad estas bacterias que son buenas que conviven en nosotros que no nos generan ninguna alteración y no nos enferman son esas bacterias buenas es lo que es la microbiota o la flora intestinal que se dice la flora intestinal normal que así es como le hemos dicho toda la vida ¿verdad? pero también podemos estar llenos de bacterias que sí nos pueden estar enfermando y vamos a ver por qué sucede este disbalance ¿desde cuándo tenemos nosotros microbiota? desde que nacemos nacemos llegamos a este mundo y el primer lugar que nos encontramos cuando estamos naciendo con bacterias el primer lugar que nos encontramos y por eso es tan importante el parto por vía vaginal es decir un parto natural como fue clásicamente es porque es el primer contacto que nosotros tenemos con una flora que ese es otro microbioma es decir una flora vaginal normal es otro aspecto no vamos a trabajarlo hoy pero desde ahí entramos nosotros en contacto con el mundo de las bacterias estamos dentro del útero de nuestra madre estamos en un ambiente totalmente estéril hasta que salimos y justo por el canal del parto estas bacterias que son buenas y son positivas empiezan a crecer y crecer y se ven muy beneficiadas especialmente por la lactancia materna así que cada vez que ustedes vean a una mujer embarazada estimulenla para que cuando tenga su bebé lo amamante y le de su leche porque es un alimento oro hace unas décadas atrás se crearon las leches de fórmula entonces para poderlas vender dijeron que eso era lo mejor que podía haber nada mejor que lo que Dios ya hizo es tan especializada la leche materna tan perfecta porque es que es perfecta que se ajusta las necesidades de cada bebé cuando yo amamanto a mi hijo y de repente ese niño está pasando o está por empezar algún proceso de enfermedad por ejemplo infecciosa las células las células hay algunas células en la mamá de la madre que detectan eso y hace que en el momento la mamá empiece a producir las defensas que ese bebé necesita para su enfermedad la lactancia es una cosa maravillosa y gracias a esta lactancia se empieza a favorecer la microbiota entonces cuanto más amamantemos y justo ahora llegó la la muy pronta a tener un baby te invito para que puedas amamantar a tu bebé es lo mejor que le puedes dar el mejor regalo bien entonces nosotros vamos creciendo y nuestra microbiota va en aumento 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 durante nuestra edad adulta hasta que ya cuando empezamos a envejecer nuestra microbiota empieza a disminuir en condiciones normales nuestra microbiota va o nuestras bacterias positivas van a estar más que las negativas entonces este equilibrio que siempre es a favor en realidad no es un equilibrio en realidad es que tenemos más población en condiciones ideales tenemos más cantidad de estas bacterias positivas nos van a mantener sanos ahora que beneficios tiene esta microbiota antes nadie le prestaba atención antes nadie hablaba de eso ahora ustedes pueden ver esto en todos lados porque es muy importante uno de los puntos súper interesantes es que las personas que tienen una flora intestinal sana y una abundante cantidad digamos de una microbiota variada y saludable se enferma muy poco especialmente enfermedades respiratorias si ustedes tienen inviernos en donde están enfermos 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 y luego llegan veranos en donde tienen muchas diarreas o cosas así póngale cuidado el problema puede estar en esas bacterias intestinales que no le están produciendo suficiente cantidad de agentes o de defensas para su organismo bien entonces número uno funcionan muchísimo y ellas trabajan en pro de nuestra inmunidad es decir para que estemos fuertemente defendiéndonos contra esos agentes agresores contra esas bacterias que sí nos pueden enfermar otro aspecto súper importante de la microbiota es para una correcta digestión nosotros tenemos una suficiente cantidad de bacterias positivas y vamos a tener una mejor digestión porque ahorita les voy a decir cómo es que se alimentan estas bacterias y cómo las podemos alimentar y ellas pueden estar sanas y abundantes en nuestro intestino otro tema ha estado muy relacionado con todas las enfermedades metabólicas incluso se ha visto una relación de una microbiota deficiente incluso en pacientes que están teniendo diabetes pacientes que están con algunas otras alteraciones del metabolismo sí y justamente esto se da porque nuestras bacterias buenas del intestino se ven afectadas negativamente por hábitos alimenticios que son muy frecuentes también en las personas diabéticas bien y otro punto muy importante que tiene hoy la microbiota es la relación que tiene ella con la salud mental bien y es muy importante que nosotros hablemos acerca de la depresión que hablemos acerca de la salud mental es muy importante muchas veces lo hemos tenido como un tabú en la sociedad latinoamericana es muy difícil ir al psicólogo ni que hablar ir al psiquiatra decimos que por décadas hemos dicho que el que va al psiquiatra o al psicólogo es porque está loco entonces nadie quiere decir que va al psicólogo que necesita terapia que necesita el psiquiatra porque tiene miedo aun cuando lo necesite entonces la microbiota también ha tenido una relación muy importante con las enfermedades mentales porque se descubrió eso porque pacientes bien tratados pacientes incluso con un buen tratamiento farmacológico pacientes con un buen seguimiento y una buena psicoterapia no avanzaban empezaron a trabajarles más su microbiota y empezaron a mejorar mejorar y mejorar entonces se está estudiando mucho y se está hablando mucho acerca de la relación que tiene entonces nuestra microbiota con nuestra salud mental y es maravilloso porque hace muchísimo 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 antes de que lo empezaron a hablar Elena de White ya había hablado acerca de la relación que tienen los alimentos y la manera de nosotros alimentarnos justamente con nuestra salud mental bien ya vimos los beneficios más importantes que tiene la microbiota tiene muchísimos más incluso tiene relación en prevención de algunos tipos de cáncer lo cual también es muy importante es muy interesante ahora vamos a hablar cómo podemos cuidar a esta microbiota esas bacterias se tienen que alimentar y se tienen que alimentar para poderse reproducir y para que haya una buena cantidad de estas bacterias ¿cómo se alimentan ellas? ¿tienen idea? exactamente ¿alguien tiene alguna otra fibra? fibra muy bien vamos a hablar entonces de términos que se parecen gracias también por su por su aporte hay prebióticos ¿sí? y hay probióticos ¿sí? nuestra microbiota nuestras bacterias se alimentan de prebióticos es decir todos estos alimentos que yo voy a consumir no van a ser para mi para mi nutrición sino que van a ser para la nutrición de mis bacterias la fibra la fibra es lo más importante para mis bacterias intestinales porque esa fibra que a mí no no me beneficia en el sentido de que no es una fibra nutritiva sino que se va a quedar ahí en el intestino es la que se va a comer y la que va a tratar de degradar mis bacterias positivas para que ellas se puedan alimentar y entonces por medio de esa alimentación que tienen ellas ellas van a producir van a producir vitaminas van a producir defensas cuanto mejor alimento tengan y cuanto más cantidad y variedad de alimento tengan entonces ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿qué alimentos son ricos en fibra? bien los vegetales ¿qué vegetales mayormente? los verdes todo lo que sean las verduras de hojas verdes a veces a mí me dicen no eso es pasto el pasto es para las vacas entonces yo como vaca estoy comiendo pasto bueno es el chiste que siempre hacen ¿no? pero necesitamos esa fibra la lechuga todas las hojas verdes el kale o kale la espinaca la selga la rúgula todas las hojas verdes todas las hojas verdes son puro alimento para las bacterias de mi intestino pero ojo si yo quiero empezar a tener una microbiota sana no me voy a dar un ensaladón de hojas verdes si antes no estaba acostumbrado porque me va a caer mal ¿cierto? me puede indigestar entonces como habíamos dicho estos días todo como el ejercicio la alimentación y demás debe ser de manera progresiva para que mi cuerpo lo vaya tolerando entonces tenemos mayormente las verduras de hojas verdes ¿qué otro alimento es importante para mis bacterias? las frutas especialmente cuando las comemos enteras cuando no las pelamos las frutas no se deben pelar porque en la cáscara tenemos el mayor aporte de fibra ¿dónde más? en los cereales integrales ¿sí? si comemos el trigo en su modo integral si comemos la avena entera el arroz integral la cáscara que es lo que clásicamente nosotros le llamamos el salvado es pura fibra es una fibra insoluble es una fibra que nosotros no nos va a hacer nada se va a mantener ahí en el intestino pero va a ser alimento entonces para nuestras bacterias súper importante entonces mayormente estos alimentos van alimentar a nuestras bacterias bien entonces serían como alimentos prebióticos luego tenemos los probióticos lo dijo allá nuestra amiga ¿su nombre? Rosario 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 nos hablaba por ejemplo acerca del kefir ¿cuántos han escuchado esto? kefir ¿alguno ha consumido kefir? bien hay distintos tipos de kefir pueden encontrar kefir de agua pueden encontrar o lácteos hay distintas pero digamos ¿qué son estos? ellos son probióticos ¿sí? es decir ellos son realmente colonias de bacterias que van a ayudar que van a ayudar y van a llegar a nuestro intestino y si tenemos poca cantidad de estas bacterias buenas ellas se van a quedar ahí pero se van a quedar siempre y cuando las alimentemos si no las alimentamos ellas se van a ir o se van a morir bien entonces los probióticos son todos los alimentos fermentados ¿sí? entonces el kefir es uno por excelencia algunos yogures tienen más o menos cantidad también de estas bacterias que colonizan nuestros intestinos bien ¿qué cosas pueden afectar a nuestra microbiota? los antibióticos porque los antibióticos están para matar las bacterias pero el antibiótico no es selectivo de bacterias esta bacteria es buena no la voy a tocar los antibióticos van a matar todas las bacterias buenas y las bacterias malas afortunadamente pero cuando estemos realizando tratamientos antibióticos la recomendación es que mientras ustedes estén tomando tratamientos antibióticos en conjunto tomen gran cantidad de probióticos porque recuerden el antibiótico que es importante que usted lo esté tomando porque tiene alguna infección le va a quitar su infección pero también le va a quitar su flora intestinal habitual entonces los probióticos van a ayudar a que no nos quedemos sin nuestras colonias tan importantes entonces clásicamente los antibióticos pero también hay cuestiones en nuestro estilo de vida que van a favorecer que tengamos mayor o menor cantidad de microbiota los azúcares por ejemplo son perjudiciales todos los refinados las harinas blancas todo lo que es ultra refinado también va a perjudicar a nuestra microbiota es decir todo lo que sea como contrario a la fibra va a perjudicar a nuestra microbiota hay algo bien interesante hay estudios muy bonitos que hablan acerca de la relación que tiene nuestro sueño y la cantidad y la calidad de horas que nosotros dormimos con el desarrollo de una microbiota saludable así que si usted quiere tener una microbiota saludable trate de tener una buena higiene del sueño trate de dormir suficiente cantidad de horas para que esta microbiota se mantenga bien como yo les decía está siendo muy estudiado y está teniendo mucho valor hay personas que por ejemplo se está trabajando hasta con probióticos enfermedades autoinmunes como la alopecia es decir la caída del cabello de manera que se cae por alguna enfermedad autoinmune es decir por ejemplo la alopecia areata se trata mucho con probióticos porque las enfermedades autoinmunes están también muy relacionadas por ejemplo con nuestra microbiota enfermedades que tienen que ver con nuestro eh enfermedades digamos mentales o del estado anímico también están bien relacionadas y todos estos que hablamos al principio todo todo realmente está siendo investigado entonces a veces vamos al médico y el médico le va a decir tome probióticos y usted dice pero es que yo vine porque no sé me duele una uña por decir algo y el médico le va a recomendar a usted probióticos y de repente usted dice ve la uña no me duele más realmente nuestra microbiota está conectada con todo nuestro organismo porque tiene tantos beneficios que ahora están siendo estudiados que yo los invito para que ustedes puedan ver si tienen una microbiota sana o no ahora como yo puedo saber si mi microbiota está sana o no bueno me voy a dar cuenta por la cantidad de veces que yo me enfermo durante el año tengo muchos refrios a repetición estoy resfriado tengo infecciones a repetición bueno probablemente mi microbiota no esté funcionando adecuadamente tal vez estoy con alguna enfermedad mental que está difícil de tratar también debo ver cómo está mi microbiota ahora resulta que yo soy una persona que estoy siempre con gases distensión malestar constantes como diarreas o como que todo me cae mal ese es un signo muy importante de que debo prestar atención cómo está mi microbiota ahora hay algo bueno de repente que usted dice bueno y cómo voy a saberlo por las dudas igual usted puede tomar probióticos y no le va a pasar nada porque recuerde que los probióticos son bacterias buenas son bacterias que no lo enferman así que por más que usted diga no voy a tomar probióticos voy a hacer unos tres meses de probióticos pero tengo miedo no, no tenga miedo puede hacerlo afortunadamente la mayor cantidad de ellos son de venta libre hasta en el supermercado los pueden conseguir así que si ustedes están teniendo dudas pueden hacer un ciclo de unos tres meses de probióticos pero la idea es que ustedes no se queden tomando probióticos toda la vida la idea es que ustedes aprendan a cuidar esas bacterias que ya ahora están sanas y están en buena cantidad en su intestino entonces mucha fibra es lo más importante la comida más natural posible evitar antibióticos porque si simplemente los voy a tomar cuando el médico me lo receta y los debo tomar durante el tiempo que el médico me lo receta también para prevenir la resistencia de las bacterias negativas y tratar de mantener una microbiota lo más sana posible está muy relacionada entonces con que nosotros estemos muy sanos también alguna duda algún comentario alguna pregunta acerca de este tema puede tomarlo puede tomarlo puede tomarlo de hecho hay digamos hay cuestiones que dice que es más recomendable todavía tomarlo en ayunas porque puede llegar digamos mejor todavía al intestino no habría ningún problema es decir todos cualquier cualquier alimento fermentado que nosotros consumamos va a hacerle bien a nuestra microbiota si entonces por ejemplo el repollo fermentado que lo comen mucho los alemanes es el chucrut no si bueno eso entonces todos los alimentos fermentados hay maneras muy interesantes de nosotros aprender a fermentar los alimentos de manera segura también deben ser de manera segura le van a hacer bien a nuestra microbiota no hay problema con esto otra pregunta bueno dos minutitos para algo que me preguntaron ayer me dijeron doctora y porque no ha hablado de cáncer de próstata bueno es el cáncer más frecuente diagnosticado en los hombres los factores de riesgo más importantes son los que mencionamos ayer no sé si recuerdan la edad es uno la raza negra es otro los antecedentes familiares es otra razón pero también consumo de carnes rojas especialmente de los embutidos es otro factor de riesgo importante la obesidad y el sobrepeso también lo es y el consumo de grasas bien digamos yo soy hombre como puedo yo prevenir ya ayer hablamos bastante acerca de la prevención del cáncer y nos enfocamos bastante en el estilo de vida pero a partir de cuándo o qué debo hacer yo para digamos médicamente poderme estudiar la próstata bien si he tenido antecedentes es el médico que dirá a partir de cuándo porque también depende de la edad en el que por ejemplo si yo soy hombre y mi papá tuvo cáncer de próstata entonces en el momento que yo debo empezar a estudiarme eso lo dictamina ya el médico pero si no alrededor de los 40 años hay un estudio muy sencillo que es el antígeno prostático específico es un análisis de sangre sencillo el cual te va a decir si no te va a decir si tienes cáncer solo que hay unos parámetros si está elevado el médico va a decir bueno vamos a estudiar un poco más esta próstata la pueden estudiar con una ecografía con una resonancia tomografía y demás afortunadamente y por esto yo creo que esto es esto es una bendición que a pesar de lo malo que es el cáncer Dios lo dio a los hombres porque los hombres son difíciles como pacientes porque a ustedes no les gustaría el médico tiene mucho pudor las mujeres estamos muy acostumbradas estamos súper exhibidas cuando estamos en un parto hay 10 personas en la sala y los hombres no entonces yo digo afortunadamente le pasa a los hombres porque el cáncer de próstata generalmente se encuentra en estadios muy tempranos es importante el tacto rectal no pasa nada para que lo sepan el médico es importante que en el tacto rectal va a ver va a palpar cómo está su próstata se los dice un médico no tengan pudor con esto a veces yo sé que la hombría es como que les cuesta un poco ceder con esto pero es muy importante es muy importante y créanme que si ustedes van al médico y el médico les hace un tacto rectal para palpar su próstata no es la primera próstata que el doctor va a palpar ya lleva 500.000 en su vida entonces no tengan temor ustedes y es muy importante porque en la en esa palpación de la próstata el médico va a tener algunas pautas de alarma para estudiar mejor su próstata bien el antígeno prostático específico sí pero es un análisis de sangre ustedes no tienen que hacer absolutamente nada ponen el bracito le saca sangre y PSA es como se llama el digamos este estudio es más fácil pero no siempre porque por ejemplo el antígeno prostático específico está también relacionado con la hiperplasia prostática benigna una condición frecuente súper frecuente especialmente en hombres maduros que son esos hombres que van a estar con esta urgencia miccional es decir con muchas ganas de ir al baño que no descargan completamente el chorro o que por ejemplo están presentando incondenecia urinaria porque la compresión de la próstata que empieza a agrandarse empieza a molestar en la vejiga o en los meatos para poder orinar para poder miccionar entonces a veces en estos hombres con la hiperplasia prostática benigna está aumentado el antígeno prostático entonces no siempre es un marcador de cáncer o sea es algo que va a prender las alarmas y el médico va a decir ve vamos a estudiar esta próstata y si el médico dice te voy a hacer un tacto rectal hacemos un tacto rectal si no es una ecografía que igual ecografía también se hace algunas veces transanal algunas veces sobre la pelvis pero se estudia más fácil a través del recto porque es que el recto está aquí y la próstata está pegada al recto por eso es la manera más fácil de estudiar no es claro estás ahí tú tocas la pared anterior del recto y estás tocando la próstata entonces para que vamos a buscar otro lado bien entonces yo decía afortunadamente se presenta esto en los hombres porque es un cáncer que evoluciona muy lento muy lento si usted le diagnostican cáncer de próstata en un estadio muy temprano usted le van a empezar a hacer tratamiento y lo más probable que usted no se muera de cáncer de próstata sino de cualquier otra cosa en su vida si usted continúa el tratamiento de manera adecuada y va a los controles y es juicioso porque los hombres son difíciles pero vayan porque les va a ser muy bien háganse el antígeno prostático específico sí claro lo que hablamos ayer sí que se llama factores de riesgo yo consumo mucha carne muchos embutidos muchas grasas estoy obeso o con sobrepeso tengo más riesgo y aparte si de eso mi papá mi abuelo mis tíos tuvieron cáncer de próstata además este soy de raza negra estoy viejo y todo eso es como que tengo todas para ganarme la lotería del cáncer de próstata sí un buen estilo de vida nos va a ayudar a prevenir un montón fue un gusto estar con ustedes en esta noche nos vemos el viernes Dios mediante manden sus preguntas si tienen inquietudes porque se nos va acabando el tiempo yo creo que es súper valioso que podamos sacar todas las dudas agradecemos una vez más a nuestra querida doctora Natalia por todas estas buenas y educativas instrucciones que nos está dando a cada uno de nosotros ahora llegó un momento especial cuál es ese momento a los regalos muy bien voy a pedirle a dos jóvenes que vengan y me saquen aquí dos boletitas por favor que vengan voluntariamente vengan allá van a venir las dos damas muy bien vamos a ver qué tan buena mano tienen esta noche saque cada uno un papelito de los amarillitos tú saca otro y vamos a leer los nombres jenifer velazquez jenifer velazquez jenifer velazquez tu mami verdad tu mamita muy bien y esta quién es a ver mami jose 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 luis díaz madrid jose luis díaz madrid usted verdad ay que bien pero denme los papelitos a la salida por favor yo los voy a buscar y les voy a dar su regalito de esta noche muchísimas gracias 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 muy bien cómo están todos quienes han estado disfrutando estas charlas de salud toda la semana verdad muy informativas a continuación nos van a aleitar la la noche y también para honra y gloria de dios tendremos una ofrenda musical por dos jóvenes Angelina y Bella entonces para ellas es el tiempo gracias a la la le estuve sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola Sola estaba yo y caminaba sin pensar Que adereciendo a mi lado mar Entonces se me abrió y fuego al dios en mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos en la fe Y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán Y si hay un mundo frente a ti No pienses nunca desistir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Pasaron años desde que lo vi Y así muy lejos de su amor yo fui Y rechazando su voz caminé sola bajo el sol Mas cuando lo necesité Me preguntaban si Jesús estaba allí Entonces se me habló y fuego al río en mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos en la fe Y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán Y si hay un mundo frente a ti No pienses nunca desistir No pienses nunca desistir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Amén 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 Listo ¿Cuántos les gustó este canto? Bonito, ¿verdad? Ahora nos toca cantar a todos Vamos a continuar cantando nuestro canto tema Para esta semana Les pido de servicio de cantos Si nos pueden acompañar. Oí la bella historia, que Jesús llevó su gloria, y en el Golgotha así murió, por muchos como yo. Oí de sus gemidos, de su sangre que me salva, y al fin con trito me incliné. Victoria encontré, victoria en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió, que paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. Oí también que cura, aquel que le procura. Que al mundo dio una canción, y al ciego su visión. Arréclame, maestro, me restaura hoy mi vida. Y pronto Cristo me atendió, victoria en medio. victoria en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió. Que paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. Oí de aquella gloria, llegará tras la victoria. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. De ángeles cantando, y mi casa esperando. Señor, Jesús me dio, su sangre derramó. Será glorioso allí llegar, y así poder cantar. Victoria, en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió. Que paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. Amén. Pueden sentarse. Ya se acerca el momento que todos esperamos, en que escuchamos la palabra de Dios, de parte del Pastor Daniel Cagros. Solamente tengo un corto anuncio, recordándoles a todos que la campaña, nuestra Semana de Evangelismo, no continúa el viernes. Mañana jueves no nos reunimos acá, tenemos una pausa, pero continuamos de nuevo el viernes a la misma hora. Pastor. Muchas gracias, buenas noches. Quinta noche, ¿no? Quinta noche, parece mentira que ya ha pasado varios días. No sé si estamos más gorditos o no con mi esposa. No, estamos cuidando nuestra microbiota. Hemos aprendido eso y es lindo eso. Yo sé que algunos hoy no dieron sus ocho abrazos. ¿Alguien dio sus ocho abrazos antes de venir aquí? Una persona. A ella misma también vale. A ella misma, si alguno se lo hace a sí mismo, también vale, ¿no? Pero es más lindo hacerlo a otro, así que qué lindo es encontrarnos un día más. Así que no hagan trampa esta noche, ¿sí? No como las anteriores. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar ocho abrazos, no menos ni más. ¿Listo? Ocho. A personas que quizás no conocemos, personas nuevas. y le podés decir bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Nuestras oxitocinas se despiertan, se levantan, sonreímos más y nos preparamos para escuchar el mensaje de Dios en esta noche. Aprovechamos a saludar también a los que están del otro lado. Y también los invitamos en su casa a poder abrazarse, a estar juntos para escuchar la voz de Dios en esta noche. En el viento, Él habla de su amor. Él mantiene el mar en su nivel. Es todo para mí. En Pesebre humilde, Él nació. De la historia esto es lo mejor. Y no para darnos libertad, es todo para mí. Cara a cara por la fe le vi, su gracia plena recibí. Pronto me di cuenta que Jesús me cuida a dónde voy. De día y de noche, día a día me acompaña Él. Muy bien. Yo tengo que decir que hice trampa hoy. Di abrazos a ocho, pero en realidad fueron a nueve, porque a nuestra hermana que está embarazada, también abracé al bebé, así que ahí contó como dos. Así que por eso vamos a estar contentos en este día. La última vez que prediqué el tema que vamos a compartir juntos hoy, estábamos en un evento de unos 1.500 jóvenes en Colombia y se nos cortó la luz. Y cada vez que uno predica el tema que va a predicar hoy, algo pasa. El enemigo sabe que puede tocar las fibras de nuestro corazón, el mensaje de Dios. Y por eso hoy, a diferencia quizá de las otras noches, que también el mensaje es importante, te voy a invitar a orar. Y lo vamos a hacer de rodillas. Porque hoy vamos a tener una batalla en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es importante que podamos entregar esa mente y ese corazón a Dios. Así que los invito a ponernos de rodillas para orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, venimos a ti de rodillas reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que a pesar de que no queremos, muchas veces cometemos errores, que a veces como seres humanos caemos con la misma piedra una y otra vez. Pero venimos aquí arrepentidos, venimos a buscar misericordia, venimos a pedirte, Señor, que nos perdones, que nos restaures, que nos limpies, que nos permitas seguir en el camino que tú quieres para nosotros. Habrá una batalla, Señor, entre nuestra mente, porque el enemigo no quiere que entendamos el mensaje de hoy. Pero tú sí. Y tú tienes más poder. Es por eso que lo reclamamos en nuestra vida para esta hora. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que imagínense lo que fue hablar de este tema sin micrófono, a oscuras totalmente, con 1.500 jóvenes. Yo le predicaba no sé a quién porque era totalmente oscuro, pero el Señor actúa aún de esa manera. La pregunta que vamos a respondernos hoy es, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Y a veces hemos aprendido mal acerca de esto. Cuando éramos niños, quizá una de las figuritas que nos mostraban para portarnos bien, yo igual me portaba bastante bien. Tengo un hermano mellizo y un hermano mayor. Mi esposa los conoce, algunos también los conocen. Y esos eran los que se portaban mal, ¿no? Eso dice mi mamá. No solo lo digo yo, también lo dicen los demás. Mi hermano mayor, como todo hermano mayor a veces, era el que más buscaba, ¿no? Pelear. Y yo no le daba mucha importancia, pero mi hermano más pequeño, yo le digo pequeño, aunque es mi hermano mellizo, él era como que era más fácil para ser impulsivo, ¿no? Entonces mi hermano me buscaba a mí, yo no le daba importancia, lo buscaba al otro y mi hermano, y ahí se peleaban entre ellos. Así que yo siempre salía ganando, porque si en algún momento se peleaban por, no sé qué, ver algo en la televisión, no tener la pelota o algo, los dos se iban castigados, y yo me quedaba con el control o con la pelota, ¿no? Y así me daba cuenta que me servía. Pero muchas veces nos mostraban que cuando nosotros nos equivocamos, el ángel, ¿no? Y había una imagen que la maestra de Escuela Sabática me mostraba siempre, el ángel miraba para otro lado, ¿no? Y yo nací con ese pensamiento, de que cuando me equivoco, el ángel no me mira a mí, y entonces ¿en quién voy a buscar solución a lo que me está pasando? Y tal vez de niño no lo entendía, solamente actuaba por miedo a lo que podía pasar, pero no entendía que en ese momento era Jesús el único que podía ayudarme. A veces parece que cuando nos equivocamos, lo que hacemos es alejarnos de la única solución. Y ese es el gran engaño de Satanás, creer que cuando nos equivocamos, Dios no nos va a aceptar. Y es cierto que para estar y mantenerse, como dice la Biblia, en la presencia de Dios, debemos estar puros. Pero para ir a la presencia de Dios, debemos estar sucios. Y todos estamos sucios. Ahora, el único que nos puede limpiar, ¿quién es? Dios. Pero si nunca vamos a su presencia, nunca vamos a poder ser limpios, y menos permanecer de esa manera. Cierta vez vino un líder de una iglesia y habló conmigo. Y me dice, Pastor, yo quiero contarle algo. Y me dice, desde los 17 años, yo tengo una lucha muy grande con la pornografía. Yo soy líder de iglesia hoy. Unos 12 años después. Y todavía no logro, a pesar de que estoy casado y a pesar de que tengo hijos, hacerle frente a eso. He intentado muchas veces prometerle a Dios que dejaría ese mal hábito. Pero a veces es más fuerte que yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me ve Dios? Y obviamente tenemos dos maneras de responder eso. Pero a mí la que más me gusta es la que encontraremos hoy en la Biblia. Y vamos a terminar con Juan, pero vamos a empezar hoy con Mateo. Así que te invito a buscar en Mateo el capítulo 26, capítulo 26, desde el versículo 30 del capítulo 26 de Mateo. Mateo, capítulo 26. Esta historia que vamos a narrar la cuentan todos los evangelios y podemos extraer, y vamos a hacerlo mientras contamos la historia, extraer ideas de los diferentes evangelios. Ustedes saben que cada uno daba una perspectiva nueva. Y el libro de Juan es una de las más interesantes. Sin embargo, Mateo da algunos detallecitos más, por lo menos en esta parte de la historia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice el versículo 30 del capítulo 26 de Mateo. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ahora que estamos todos aquí en la iglesia, ahora que formas parte de un grupo, es fácil decir dentro de estas cuatro paredes que amamos a Dios. Es fácil cantar, es fácil orar, porque no nos ven personas que quizás están afuera que nos daría vergüenza si nos vieran a hacer esto. ¿Sí o no? A veces sí. Y entonces dice Jesús así, la Biblia dice que cuando el Mesías se ha herido, aquellos que estaban cerca de él van a ser dispersados. O sea, se van a ir, van a negar a Jesús, van a parecer que antes cuando todo estaba bien estábamos cerca de él, pero cuando las cosas, como decíamos estos días, se complican, a veces nos podemos alejar. Es fácil estar en algún momento donde todo el mundo está a favor de algo. Han hecho un experimento hace algunos años atrás donde ponían cinco líneas. Sería interesante hacerlo entre nosotros, ¿no? Y ponían cinco líneas, tres de ellas eran visiblemente inferiores a las otras dos. Entonces, le preguntaban. La primera línea, que era una de las más grandes, le preguntaban a un grupo de siete personas. Dice, díganme cuál de esas es del mismo tamaño que la primera. O sea, de las otras tenían que determinar cuáles eran las del mismo tamaño. Pero todos los que estaban antes del que estaba haciendo el experimento eran actores contratados. Así que imagínense ustedes, una línea grande y después una pequeñita, otra pequeñita, otra pequeñita y de repente una línea grande. Era obvia la respuesta. Sin embargo, los actores empezaron a decir, claramente es la dos. Y se notaba que era la diferencia, era muy grande. El tercero, no, no, claramente, sí, sí, es la dos, por esto, por esto, y el tercero, el cuarto, y cuando le llegó finalmente el que estaba viviendo la experiencia, el experimento, tenía que decir, ¿qué digo? Lo que yo creo que para mí es tan obvio o lo que todos están diciendo. ¿Y qué creen que dijo? Lo que todos dijeron. a pesar de que estaba en contra de lo que él creía. Porque si hay cuatro que están mirando la misma imagen que yo y están en acuerdo ellos, el que está en desacuerdo soy yo y nadie quiere estar en desacuerdo. Así que fue interesante y a partir de eso se creó lo que se llama el espiral del silencio. Que quiere decir que a veces nosotros cuando estamos en desacuerdo con algo de lo que se está hablando, en vez de hablar de lo que creemos guardamos silencio. No hablamos porque sabemos que tal vez hay cinco que están hablando de algo y nosotros no. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del aborto es un tema interesante. Y a veces quizá tenemos muy claro lo que queremos decir y toda la gente está en contra de lo que nosotros creemos. Y entonces en vez de decir lo que creemos nos quedamos en silencio y lo que estamos haciendo es estando de alguna manera de acuerdo con lo que ellos dicen. Y dice este estudio que si hacemos eso durante bastante tiempo sin defender lo que creemos finalmente terminaremos creyendo lo mismo que la mayoría. Interesante, así funciona la mente humana. Jesús le dice todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Cuando no sea popular seguir a Jesús ustedes van a hacer lo que la mayoría hace. y Simón Pedro ustedes conocen la historia dice Señor miren lo que dice ahí vamos a ir a lo que dice la Biblia versículo 33 Pedro respondió aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré. Aunque todos estos los once y los demás que estaban allí se escandalicen y se vayan yo te prometo que no me voy. y podríamos decir amén por esa resolución de esta persona de Pedro el impulsivo para decir realmente era una persona de fe. Sin embargo como Pedro nosotros también muchas veces hemos hecho promesas a Dios. ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? ¿Cuántos de ustedes no han cumplido esas promesas? También lo mismo. Hemos prometido a nosotros mismos y a Dios cosas que a veces no las cumplimos. Por eso esta historia es tan sanadora porque Jesús se va a acercar a Simón y le va a decir algo muy interesante. Versículo 34 Jesús le dijo te aseguro que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Simón yo te conozco y hace tres años y medio vienes conmigo y sabes porque Juan lo está escribiendo en su evangelio que yo conozco a las personas como hemos hablado todos estos días. Ayer decíamos que Jesús conocía a las personas de los que creían superficialmente y los que creían en profundidad. Simón por tu bien te estoy diciendo que no lo vas a hacer. Aunque prometas hacer algo hoy no lo vas a poder cumplir. No, no pero Jesús pero si yo soy esto lo otro mira me sacaste hace tres años y medio estuve allí no pude pescar nada y me hiciste una pesca milagrosa y yo decidí dejar todo por ti ¿cómo voy a hacer para dejarte solo si tú eres todo lo que yo tengo en estos últimos tres años y medio? No, Pedro no estás entendiendo yo conozco el futuro y sé que vas a fallar que hoy prometes que vas a mantenerte firme pero te aseguro que vas a caer. Es fuerte lo de Jesús a mí me gusta hacer ilustraciones masculinas pero veo muchos rostros femeninos así que voy a hacer una ilustración femenina para entender lo que están diciendo y tienen cara de ver novelas ¿hay algunas que ven novelas aquí? ¿o películas románticas? no, dicen ninguna ahora hasta los hombres están levantando la mano ¿cuántas de las chicas puede ser o de las hermanas jóvenes han visto una película romántica más de una vez? o sea la misma varias veces sean sinceros hay varias aquí ok vamos a poner un ejemplo para entender lo que Jesús le está diciendo a Pedro vamos a sentarnos aquí tú invitas no sé cómo les gusta ver a ustedes película pero a mí me gusta tener crispetas palomitas de maíz pochoclo le decimos en Argentina por oro en Chile en Perú no sé cómo se le dice ¿cómo? cachitas wow en Honduras nunca le pego a lo que dice Honduras todavía no sé cómo era el peso hondureño palomitas bien ahí estamos bien maíz pira también en Colombia no es crispetas bueno empieza una batalla cultural aquí pero no vamos a dar vamos a imaginar que tú has visto la película ¿cuál película puede ser? romántica titánico bueno titánico vamos a poner vamos a imaginar alguna tú invitas a una amiga que nunca se ha visto la película pero tú sí la viste muchísimas veces te conoces el guión de arriba abajo conoces absolutamente todas las reacciones lo que va a decir hasta a veces parece que los actores se están equivocando porque tú tienes la versión correcta ¿no? a veces pasa eso ¿no? así que te sientas y entonces pones a tu amiga al lado y entonces tu amiga obviamente te dice ¿qué? por favor no me digas cómo siga la película porque las mujeres y los hombres también a veces nos gusta hablar de más ¿no? y si alguien pregunta decir bueno no pero tranquila ¿no? entonces la consigna es la siguiente no me vas a decir nada yo quiero disfrutar la película por primera vez como tú la hiciste hace tantos años esa primera de las 470 veces que te la viste ¿me vas a ayudar? sí te voy a ayudar listo entonces empieza la película película clásica estadounidense todos vemos películas románticas estadounidenses yo me quedo dormido pero mi esposa también así que vemos otra y entonces está tu amiga así sentada y de repente empieza la película ¿no? y en un momento en la mitad de la película la música empieza súper bonita las hojas otoñales de Germantown caen y van con bicicleta ahí y dice qué lindo es el amor ¿no? y entonces tu amiga está feliz ahí pero ¿qué pasa en esos momentos? cuando todo está bien en ese momento cuando todo está bien en la película uno sabe que viene el momento dramático ¿no? entonces en ese momento dramático ella se da cuenta que él estaba con ella por una apuesta o una situación así y entonces tu amiga aquí empieza a decir ¡ay! los hombres son todos iguales y vos estás ahí mirando y vos decís no tranquila porque sabés que la película va a terminar bien o no o alguna película romántica bueno quizá Titanic no termina tan bien pero ¿cómo terminan las películas normalmente? Puente de San Francisco el puente rojo los taxis amarillos ella se está yendo él por el trancón el tránsito no puede avanzar entonces empieza a correr ¿no? y empieza a correr y cuando las llega a ver ella lo mira se miran se quieren se abrazan se besan y el dron se va ¿no? y vos que nunca habías visto la película ¡ay! ¿no? y si es que lindo es el amor hubo momentos difíciles pero finalmente la película termina bien ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? y esto es algo muy importante para que entendamos esta noche le está diciendo Pedro yo sé cómo empezó tu película y sé que tu película tu historia terminará bien así que un momento difícil dentro de la película es parte de la historia pero no es el final algunos se van de la iglesia porque creen que un momento difícil de negación es el fin de la historia pero para Jesús es solamente un momento para saber que el final es mucho más lindo cuando a veces vemos en contraste las dos situaciones Simón cuando yo te busqué habías tenido una frustración y te cambié el nombre ¿recuerdas? Simón hijo de Jonás Simón representaba ¿qué cosa? los juncos en el mar de Galilea y de repente Jesús le dice desde ahora en adelante tú te llamarás Pedro y yo me imagino él volvió a su casa un día y le dijo hola amor ya llegué y tenía la suegra allí yo amo a mi suegra y acá hay muchas que la conocen así que no voy a decir nada más pero Jesús le sana a la suegra esas son las cosas que le preguntaremos a Jesús en el cielo o a Pedro ¿por qué quisiste sanar a tu suegra cuando tenías la oportunidad? no mentira eso es todos queremos el bien de nuestras suegras y Jesús llega a Pedro y le dice a su esposa hola mi amor ya llegué hola Simón ¿y qué dice Simón? no no me llames más Simón ahora llámame Pedro Jesús me cambió el nombre ya no soy un junco que se mueve en la orilla de un lado a otro por los vientos sino que soy una piedra que se mantiene allí y durante tres meses y medio tres años y medio él creyó realmente que eso que le había dicho Jesús era así y que no podía caer a veces creemos que no podemos caer y cuando nos creemos que no podemos caer es cuando el enemigo más aprovecha esa autosuficiencia por eso Jesús le dice necesito por tu bienestar mental que sepas que yo ya sé lo que va a pasar ahora pero sé que al final de tu película sanarás enfermos sé que al final de tu historia predicarás y tres mil en un día se van a convertir que la Biblia va a decir que tu sombra sanaba enfermos así que no te caigas levántate otra vez porque solamente esto es parte de la historia y ¿qué hizo Simón? ¿qué respondió? Ah Jesús tú lo sabes todo gracias por ayudarme a ver eso ¿qué dice ahí? versículo 35 Pedro declaró aunque tenga que morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo ¿no estás entendiendo Pedro que en estos tres años y medio Jesús estuvo con gente que decía creer en Él pero Jesús miraba su corazón Jesús está mirando tu corazón y sabe que a veces crees que eres autosuficiente y puedes aletear como hablamos estos días como el colibrí creyendo que puedes pero te vas a cansar si sigues dependiendo de tu fuerza y no de la de Dios ¿qué pasa en la historia? vienen a buscar a Jesús y hay algo muy interesante que pasa entre medio dice que Jesús va a orar al Getsemaní y los discípulos no pueden mantener su oración y hay algo muy interesante cuando nosotros vemos por qué niega Pedro a Jesús y uno de los detalles más importantes es porque había descuidado su oración yo soy capellán de la facultad de teología en Colombia y hicimos un estudio muy simple en realidad en un evento que hicimos con toda la facultad preguntando cuánto tiempo dedicaban por día a la oración habían allí 250 estudiantes ¿saben cuánto dio el promedio de los estudiantes de teología de Colombia? esto lo van a cortar porque eso quedaba entre nosotros ¿saben cuánto dio el promedio de oración diaria de los estudiantes de teología en Colombia? el promedio entre todos ¿cuánto? 5 minutos 23 ¿quién puede mantenerse en pie con 5 minutos 23 segundos de oración? cuando hay 23 horas y 57 minutos que alguien o 47 minutos que hay alguien que está buscando tu punto débil es difícil permanecer ahí Pedro no pudo y lo único que hizo en esos minutos fue mostrar que sólo dependía de él y no de Dios por eso dice la Biblia que finalmente lo vienen a buscar a Jesús y se lo llevan a Jesús y aquel que prometió dar su vida por él dice que lo empieza a seguir no tan cerca como para que lo vieran a él pero no tan lejos como para él no ver más a Jesús ¿cómo hacer para entrar al patio donde estaban juzgando a Jesús? Juan era conocido el sumo sacerdote por lo tanto él tenía contactos para entrar al patio Pedro no así que Pedro le dice a Juan ayúdame a entrar y dice la Biblia que finalmente Pedro logra entrar pero la criada que le abrió la puerta dice Juan capítulo 18 cuando habla de esta historia le dice tú estabas con Jesús el nazareno y esto es muy interesante porque hay una diferencia muy grande entre las tres negaciones la primera toma totalmente desapercibido a Pedro Pedro esperaba dar respuesta a los soldados romanos esperaba dar respuesta a los fariseos a Anás a Caifás si le preguntaban pero no a una niña que era la criada que abría la puerta los primeros pecados muchas veces vienen negaciones a Dios vienen sin que nos demos cuenta como la historia del dragón que simplemente lo tomó totalmente de sorpresa y él en vez de decir sí, sí él es mi señor y he prometido dar mi vida por él ¿qué dice? no sé lo que dices no conozco a ese hombre vamos a ver lo que dice la Biblia porque es extremadamente interesante ustedes conocen pero es importante recordar dice Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo pero él negó ante todos diciendo no sé lo que dices y ahí Pedro podría haber dicho a ver aquí está pasando lo que Jesús me dijo que iba a pasar así que es el momento de retroceder es el momento de salir de este lugar de riesgo a veces me preguntan y cómo puedo hacer para no volver a caer en las mismas cosas que siempre caigo y no tienes que ir a los mismos lugares que siempre vas no tienes que quedarte en los mismos espacios donde la última vez caíste tienes que evitar esos lugares esos momentos esas circunstancias esas personas que pueden hacerte caer otra vez pero Pedro siguió confiando en sí mismo y en vez de irse se alejó solamente un poco porque la curiosidad de ver lo que iba a pasar con Jesús seguía para él así que en ese momento dice la Biblia que pasó algo miren lo que dice al salir a la puerta otra criada diferente lo vio y dijo a los que estaban allí este también estaba con Jesús en Nazareno y de nuevo él negó esta vez con juramento no conozco al hombre la primera vez dijo yo no soy parte de ellos ahora está diciendo yo nunca tuve una relación con Jesús él no tuvo ninguna interacción conmigo y cuando nosotros negamos nuestra relación con Jesús empezamos a alejarnos del único que puede ayudarnos dice la Biblia que en Juan que uno de los que estaban allí era pariente de Malco y que lo había reconocido por lo que él había hecho cortarle la cabeza a uno de sus parientes si eres tú y él teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hizo que podría haber hecho no sé si ustedes se acuerdan seguramente si el momento donde Pedro se está cayendo en medio del mar luego de que Jesús le dijo ven acércate y él en vez de mirar a Jesús empezó a mirar a sus costados y empieza a caer y el lugar firme que encontró era los brazos de Jesús yo me pregunto muchas veces que hubiese pasado en la historia si en esa segunda oportunidad Pedro a pesar de que Jesús estaba siendo juzgado se iba a sentar al lado de Jesús y abrazarlo que hubiese hecho la divinidad en ese momento para proteger a Pedro pero no para evitar lo que tenía que pasar Pedro empieza a continuar a avanzar a irse y en ese momento otros lo ven y le dicen efectivamente tú eres uno de ellos ¿por qué? porque aún tu manera de hablar te delata y él que tenía la oportunidad ahora sí delante de todos de llamar la atención dijo con malas palabras no conozco a ese hombre ustedes conocen mucho sobre el inglés y ven películas en inglés y quizá con subtítulos en español todavía algunos y ustedes escuchan la palabra en inglés en la película y ven allí los subtítulos y ven que los subtítulos dicen caracoles recórcholis y vos decís eso no significa eso a veces la neutralizan un poquito las palabras que eligió Simón Pedro para hablar eran las peores y no solamente él maldijo se maldijo a sí mismo porque en realidad lo que él dice es que me pase mal a mí si yo conozco a ese hombre ¿cuánto tiempo pasó entre la primera y la tercera? porque si leemos Mateo parece muy rápido pero en realidad eso fue desde la una de la mañana hasta las tres de la mañana dos horas dos horas para reflexionar entre la primera que fue por sorpresa y las otras que ya fueron premeditadas cuando estás en el terreno enemigo a veces es difícil salir pero aquí viene la gran pregunta ¿qué pasa cuando canta el gallo? Juan va a decir algo muy interesante en la primera negación Jesús estaba ante Anás mientras Pedro estaba recibiendo la entrevista de los criados Jesús estaba recibiendo la entrevista de Anás en la segunda Jesús estaba recibiendo la entrevista de Caifás y Pedro seguía siendo entrevistado por los criados del sumo sacerdote y en la tercera Jesús ya estaba volviendo de allí y en ese momento escucha a su discípulo decir delante de todos con malas palabras que no conocía Jesús y enseguida cantó el gallo Lucas dice que la mirada de Jesús se enfocó en la de Pedro y se miraron y esa es la gran pregunta de hoy ¿cuál es la mirada de Jesús para con su discípulo que había estado tres años y medio junto a él que le había dicho que se iba a equivocar y ahora lo estaba haciendo? Esa pregunta responde la gran pregunta de la naturaleza humana si respondes mal esa pregunta cuando te equivoques te alejarás de la única solución que tienes algunos creen que la mirada de Jesús es la mirada de te lo dije ¿ustedes conocen esa frase hombres que están aquí? ¿hombres conocen esa frase te lo dije? mi esposa aquí que no me deja mentir me mira feo ya pero ella lo hace cuando nosotros ponemos ahí una ropa a lavar y a veces uno tiene una ropa nueva una camiseta roja y la pone junto con camisetas blancas uno va a poner allí la camiseta y va a venir la esposa y le dice no hagas eso porque es muy probable que como es una camiseta nueva se pueda destiñir y las camisetas blancas y uno dice no pero eso era antes para los suavizantes y uno que no sabe nada de eso intenta defender lo indefendible y entonces cuando el lavarropa termina uno está orando por favor que no pase lo que ella dijo pero ellas tienen un un sentido profético y entonces uno saca la camiseta la mira y la que era blanca ahora es rosada y ahí se acerca la mujer en su momento más feliz del día para mirar así suavemente mirar a los ojos y decir hombres no esto no es para las mujeres esto es para los hombres que nos sentimos amenazados dice te lo dije y uno se siente mal no solo porque tiene una camiseta blanca rosada que tiene que usar sí o sí porque le toca sino porque ella tenía razón y hay gente que cree que Jesús lo miró así te dije que ibas a fallar pero la mirada de Jesús es una mirada de compasión así nos ve Jesús cuando nos equivocamos diciendo hijo yo sé lo que estás pasando los momentos difíciles que atraviesas pero necesito que me mires a mí y sepas que estamos juntos que no te tienes que ir que no hay excusas para dejarme a mí no escuches al enemigo que te está diciendo hey hay alguien ahí que está escribiendo la Biblia Pedro esto va a quedar registrado no no lo escuches a él mírame a mí y tienes que saber que en ese momento cuando me miras a mí yo te miro con compasión porque yo sé cómo termina tu historia y tu historia terminará bien por eso Pedro cuando ve esa situación dice la Biblia que sale a llorar amargamente y recuerda la frase que Jesús le había dicho y llora y llora y llora qué hace una persona cuando ve que después su Mesías su amigo finalmente va a la cruz y él no pudo impedirlo dice la Biblia en Juan capítulo 21 y es la pregunta de hoy que dejaremos para este final Mateo es Juan capítulo 21 te invito a buscarlo esa ese momento específico donde él decide volver a hacer lo que hacía antes hace tres años y medio Jesús lo había llamado había tirado la red a la derecha y no la podían sacar por la gran cantidad de peces en medio de la mañana cuando esa noche no habían pescado nada y como les había dicho antes le había dicho ahora te llamarás Pedro pero ahora él decidió volver a hacer lo que hace tres años y medio no hacía volvió a su casa buscó sus redes que estaban olvidadas prácticamente y le dijo a sus discípulos a sus amigos vamos a pescar ese es uno de los versículos más tristes que se narran en la Biblia Juan capítulo 21 versículo 3 Simón les dijo voy a pescar y ellos le dijeron nosotros también iremos contigo fueron y subieron en la barca y esa noche no pescaron nada como se siente una persona que la noche anterior que había sido llamado por Jesús no había pescado nada y que cuando Jesús lo llama parece que todo lo que había hecho hasta ahí no valía la pena y todo lo que Dios le ofrecía valía la pena y ahora le había fallado a Jesús y ahora estaba pescando después de tres años y medio y otra vez no había pescado nada no sirvo para nada ni esto ni lo que hacía antes pero qué lindo es que en ese momento Jesús se acerca otra vez y hoy Jesús se va a acercar a nuestra vida en la situación en la que estamos y dice la Biblia que en esa madrugada cuando no habían pescado nada empieza a volver el barco y alguien desde la orilla le dice hijitos ¿tienen algo para comer? era una pregunta obvia para pescadores del mar de Galilea pero le dijeron no y le dice tiren la red a la derecha así que miraron y dijeron bueno no nos queda otra no sabemos quién es el que está ahí pero la tiraron y cuando la tiraron dice la Biblia que 168 peces reconocieron la voz del que había muerto y resucitado el creador del universo Jesús y dijeron vamos a esa red porque hay un milagro para hacer para un hombre que cree que Jesús se olvidó de él Jesús puede mover todo para que regreses a él esos peces empezaron a sumarse a la red y cuando no la podían sacar Pedro empieza a mirar la orilla y dice quién es quién es el que está ahí Juan tú que eres más joven dime a quién ves a 90 metros de distancia y le dice me parece que es él y Pedro dice sí no hay nadie que pueda hacer esto si no es Jesús se pone su ropa se tira al mar y llega tiritando seguramente y dice la Biblia que Jesús estaba preparando el desayuno un pescado ahí cómo llegó no lo sabemos pero venía a representar una escena que tal vez hoy nosotros no la entendemos tan bien pero los hebreos sí los hebreos no comían con nadie que tenían problemas para comer con alguien tenías que primero solucionar los problemas pero Jesús cuando se encuentra con Pedro Pedro le va a decir Jesús pero déjame explicar tranquilo ven a comer conmigo siéntate comamos y empiezan a comer y dice la Biblia que cuando terminan de comer Jesús lo mira a su discípulo y como lo llama que dice la Biblia allí miren lo que dice la Biblia cuando Jesús se acerca dice allí la Biblia versículo 15 cuando terminaron de comer Jesús preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a estos y algunos pueden decir claro lo llamó hijo de Jonás Simón y no lo llamó Pedro porque le estaba diciendo como le voy a decir Pedro a alguien que me negó pero en realidad lo que estaba haciendo Jesús era volverlo a su pasado para llevarlo a su presente y a su futuro yo sé de dónde te saqué yo sé quién eras antes de conocerme a mí pero sé que ahora puedo hacer algo solamente tienes que responder la pregunta más importante de la Biblia y es la que Dios nos va a hacer hoy y es la siguiente ¿me amas? solo eso si la Biblia solo tuviera una pregunta de las 339 que hizo Jesús esta sería la principal la que Juan quiere dejar registrada para nosotros hoy solamente es cómo reaccionas a todo lo que Jesús hizo por ti ¿me amas más que a estos? porque él le había dicho aunque todos se escandalicen yo nunca me voy a escandalizar ahora ¿tú me amas más que a estos? Señor tú sabes que te amo apacienta mis cordeos segunda vez tercera vez porque tres veces fueron las negaciones tres veces las restauraciones y hay algo que la Biblia no dice pero el día que lleguemos al cielo yo haré fila para hablar con Pedro y tengo muchas preguntas para hacer pero hay una que le voy a hacer que va a ser la primera pregunta lo voy a mirar a Simón Pedro y le voy a decir Pedro ¿qué sentiste ese sábado de la mañana cuando Jesús murió el viernes y a la mañana temprano el gallo cantó ¿qué sentiste el domingo cuando te levantaste a la mañana y escuchaste al gallo cantar? y me decís ¿sabes qué sentía? que yo había negado a Jesús que había frustrado su confianza y le voy a preguntar ¿y todos los días fue así? y me va a decir no ¿y saben lo que él me va a responder? es que lo que tú no sabes y no está registrado en la Biblia es que cuando yo le dije a Jesús por tercera vez que lo amaba enseguida cantó el gallo así que el día siguiente me levanté y le dije me dije a mí mismo yo he negado a Jesús pero Jesús me ha perdonado al día siguiente otra vez me levanté y dije yo le negué a Jesús me equivoqué pero Jesús me ha restaurado y así fue Daniel me va a decir todos los días de mi vida hasta que mi película terminó bien porque lo que Jesús dijo que iba a hacer conmigo lo hice porque aunque no me animé a una criada una niña que me abrió la puerta a los 40 días estaba predicándole a miles y miles se convertían yo quiero invitarte en esta noche a que vengas a esa orilla a la orilla de restauración esto no es solamente para amigos esto es para los discípulos de Jesús incluso para los que hemos prometido que nunca íbamos a volver a caer esta es la restauración que Jesús quiere darnos si hoy te gustaría recibir esa restauración de parte de Jesús quiero invitarte a colocarte en pie donde estás y quiero que leamos juntos lo que él escribió en primera de Pedro porque esto es tan interesante y hay un llamado especial para ti si quieres pasar por esta experiencia dice así primera de Pedro algo que escribió él unos años después bendito sea el Dios primera de Pedro 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para una herencia que nunca puede perecer ni contaminarse ni marchitarse reservada en el cielo para ustedes gracias a la fe ustedes son guardados por el amor de Dios para alcanzar la salvación que será revelada en el último tiempo por eso rebosan de alegría aunque ahora si es necesario por un poco de tiempo sean afligidos por diversas pruebas para que su fe mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea refinado en fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesús se manifieste a quien ustedes sin haberlo visto lo aman y sin verlo por ahora creen en Él y se alegran con gozo inefable y glorioso que hace que una persona cambie tanto que hace que una persona que niega Jesús delante de pocos predique a muchos yo quiero venir a esa orilla en esta noche y quiero invitar si alguien de corazón en esta noche necesita también venir aquí para hacer una oración especial de restauración de nuestra vida espiritual pueda venir aquí vamos a hacer de este lugar nuestra orilla hoy y pueda decir Señor restáuranos límpianos nos equivocamos pero gracias porque sabes que nuestra historia terminará bien lo que necesitamos es volver a encontrarnos con el Jesús que nos perdona y nos restaura para mí ese tirarse de Simón Pedro al agua fue su bautismo otra vez llegar delante de la presencia de Jesús otra vez con la posibilidad de recibir el perdón que solamente Él puede dar cómo seguirá nuestra vida después de pasar por esta orilla depende de ti de que respondas la pregunta de Jesús me amas más que a todo me amas más que a todo lo que has a veces puesto por encima de mí mismo me amas más que tal vez a esa adicción me amas más que a esa persona que quizá te lleva en contra de lo que tú no quieres hacer me amas más que todo eso porque si me amas mucho más que todo eso nuestra historia juntos terminará bien ¿quieres que tu historia termine bien? vamos a orar para que eso pueda pasar podemos equivocarnos pero hay alguien un abogado dice la Biblia que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad la única forma es que podamos permanecer juntos así como estamos y poder ayudarnos unos a otros oramos querido Dios y Padre que estás en los cielos gracias porque aquí en Germantown has creado una orilla como la que preparaste para Pedro aquí están tus hijos que hemos prometido muchas veces serte fiel y a veces priorizamos otra vez aquello que hemos prometido no hacer nuevamente y gracias porque tú cuando nos miras nos miras con compasión porque sabes de dónde nos ha sacado y sabes cómo terminará nuestra historia y por eso estuviste dispuesto a mandar a Jesús a morir por nosotros y a enseñarnos esto para que sepamos que una caída no es el fin de la película sino solamente la oportunidad que tenemos de conocer el verdadero amor por eso ayúdanos a responder que si te amamos por encima de todo restaura Señor en esta noche nuestras vidas si hay alguien aquí que tiene que pasar nuevamente por las aguas del bautismo que lo pueda hacer que pueda reconsagrar su corazón a ti que pueda volver a empezar si tal vez lo que hizo fue público que también sea público como lo hiciste con Pedro la posibilidad de mostrar públicamente que lo amas a Jesús por eso ayúdanos Señor a que en esta noche antes de salir de este lugar tengamos algo tan lindo como es la seguridad de que si tú vinieras esta noche todos estamos listos para ir a casa míranos en este momento reconoce nuestra debilidad nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti perdónanos restauranos que mañana al despertarnos y el gallo cante podamos recordar que te hemos fallado pero que tú los has restaurado y que tus misericordias para nosotros se renuevan de día en día hasta el día que vengas a buscarnos que ninguno de nosotros falte Señor porque no tenemos excusa para recibir tu perdón y la vida en abundancia que tienes para nosotros nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén vamos a permitir que podamos ahora salir pero si hay alguien que necesita hablar aquí está nuestro pastor si alguien quiere tal vez en este sábado que tenemos bautismo aprovechar la oportunidad es el momento para tomar esa decisión para llevarla a cabo para pasar por nuestra orilla de restauración no nos queremos ir de aquí sin ver el milagro que Jesús quiere hacer en tu vida por eso te invitamos a hablar con nuestro pastor hablar conmigo para que este sábado podamos tener una fiesta especial de reconsagración y entrega a Dios mañana entonces como fue mencionado no nos encontraremos y el viernes tendremos nuestra última noche juntos y el sábado a la mañana por supuesto que Dios los bendiga mucho y ojalá que podamos ver este sábado a hermosas almas entregarse a Jesús y empezar una vida nueva con Él que Dios los bendiga mucho oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Golgotha así murió por muchos como yo oído oído sus gemidos de su sangre que me salva y al fin con Cristo me incline victoria encontré victoria en Cristo eterna victoria que busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria Jesús me dio su sangre derramó hoy también que cura aquel que le procura que al mundo dio una canción y al ciego su visión al rey clame maestro ven resaura hoy mi vida y pronto Cristo me atendió victoria Él me dio victoria en Cristo eterna victoria me busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria Jesús me dio su sangre del amor oí que que la gloria llegará tras la victoria a los redimidos por Jesús en fulgurante de luz de ángeles cantando y mi casa esperando será glorioso allí llegar y así poder cantar victoria en Cristo eterno eterna victoria me busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria Jesús me dio su sangre derramó en la cruz Gracias.